Te lo anticipamos, ¿no? Siempre sorprende el ingenio de algunos delincuentes. Para el delito y para la fuga, Augusto. Sí, miren ustedes lo que vamos a mostrarles ahora. Dos situaciones que ocurrieron, una en Brasil y la otra en México, porque en una cárcel en Brasil, en el penal de Aparecida, en Goiáñez, miren cómo un preso se quiso escapar. ¡Ay, qué impresión esa máscara! Disfrazado de tierna, abuelita. Quería mezclarse entre las personas que habían ido a visitar a sus familiares que estaban detenidos, pero miren cómo terminó. Todavía están investigando cómo le pudieron haber pasado esto, porque este muchacho que estaba detenido, alguien le alcanzó esta máscara, se la puso, se puso un vestido y salió caminando como una abuelita. Pero claro, a los guardias de seguridad les llamó la atención la manera de caminar. Se dieron cuenta que había una simulación, tenía los zapatitos puestos. No le combinaban muy bien los zapatos, por ahí por eso no. Tal vez alguien entró con todo puesto encima, caracterizado tal vez. Sí, se lo pueden haber pasado también entre pertenencias, porque los familiares pueden pasarle ropa a los perteneces. Esto siempre se revisa, ¿no? Claro. O sea que ahí fallaron los controles claramente o hubo connivencia, negligencia o connivencia de parte de los varias cárceles. Pero este preso, que estaba detenido desde hacía 10 años por robo a mano armada, tiene 44 años, ahora además se lo va a acusar, se le va a abrir una causa por intento de fuga, y va a pasar 30 días en una celda de aislamiento como castigo. Repetimos, esto ocurrió en la cárcel de Aparecida, en Goiania, en Brasil. Y parece que los guardias se los tomaron una broma también, porque alguno se la probó también, ¿no? Con el uniforme de policía, igual es difícil determinar cuál de todos los guardias se probó la careta, porque está tan bien hecha. La verdad que sí.